Ya está casi terminado el Parque Micheloloy en urbanización Luciana de Carabayllo. Las obras de remodelación de este parque duraron más de cuatro meses y finalmente será inaugurado este fin de semana. La inversión de la obra bordea el millón cuatrocientos mil soles y su infraestructura contempla veredas, bancas, juegos recreativos para niños, losas deportivas, pérgolas y amplias áreas verdes. Estaba descuidado, pero ahora está bonito, lo veo más amplio parece, no más bonito quedado. Como era antes este parque, bueno, había digamos bastantes partes caídas, ahora ya se ve muy bien y ojalá que el pueblo lo cuide. Asimismo se ha construido un obelisco con el busto de uno de los héroes del conflicto Perú-Ecuador. Micheloloy Guzmán, que vivió en Carabayllo y formó parte del batallón Comandante Espinar, un sargento que ofrendó su vida durante el conflicto de Perú-Ecuador. Para la ceremonia de inauguración se tiene previsto que autoridades del gobierno central y del ejército peruano participen en este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!